Mauricio, bueno, ¿cómo analiza o qué análisis haces ya luego de casi cinco días de actividad para El Salvador? Hoy se gana la derrota, pero aún así tiene la opción de disputar a la Copa América el día de mañana. Sí, claro, ahorita todavía tenemos el objetivo, tenemos la posibilidad de lograr el objetivo siempre. La meta, el objetivo es clasificar a la Copa América el próximo año. El día de mañana todavía tenemos la oportunidad de nuevo de poder obtener ese último boleto, ya que ya México y Puerto Rico ya están adentro, pues solo falta el tercero, pues esperamos que sea nosotros. Sabíamos que ahora iba a ser un partido muy difícil, vemos la potencia que México, Baloceto sobre Cielo de Rueda a nivel aquí regional, Centroamérica, pues era bien, era muy difícil. Entonces, pues nosotros fue un poco más estratégico el juego contra ellos. Tratamos de la manera de que el score no subiera demasiado, pero... Y de guardar piezas, de darle descanso, porque sabemos que en estos torneos se compite día a día. O sea, día a día hay un desgaste muy fuerte, físico, o sea, mental. Y entonces, el día de ahora sabíamos que estaba muy difícil contra México, pues tratamos de darle descanso a muchas piezas importantes, para que el día de mañana, como yo les digo a ellos, el día de mañana es nuestra final. Entonces, ahora estaba bien difícil. Tratamos la manera de derrotar a todo el equipo. Estuvimos metiendo a gente nueva, que ahora este torneo lo clasificaron. Y tratamos de darle esa oportunidad, esa experiencia también. Aprovechamos eso y darle descanso a la pieza clave que mañana necesitamos que tenga en buena conducción. En el torneo, ¿cómo analizas el nivel en general de todas las elecciones que han participado? Pues fíjate que ha estado muy buen nivel. O sea, México, Puerto Rico, como siempre, hay grandes potencias. Ellos quizás son como los máximos, digamos, referentes a Vendiga Regoneal ahorita, de Baloceto, y después quizás, digamos, Nicaragua, nosotros, Costa Rica, ya ha mejorado mucho, luego. En Nicaragua también, o sea, estamos casi al mismo nivel. De ahí viene Guatemala, que también ahorita anda por ahí. Está un poco pareja, la excepción quizás de Honduras quizás un poco débil, pero acá a la hora de los juegos, siempre, siempre hay que ahogar a ganar, y no hay que subestimar a ningún equipo, por muy chico que uno sienta que es. Creo que ha estado muy bueno la competencia, ha habido juegos muy dinámicos, muy bonitos como el primero que nosotros tuvimos con Nicaragua. El de ahora, el de Nicaragua, Puerto Rico, es muy bueno. Mañana va a haber dos finales, nosotros contra Costa Rica, va a ser una final. Contra Nicaragua, perdón, va a ser una final. Y México, Puerto Rico, pues va a ser el... Va a ser una expectativa. Mañana va a haber mucho, 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 el efecto. Yo le meto para usted, a mí joven, yo le meto. ¿Cómo? Yo si estás muy joven, yo le meto. Yo que soy, ¿cómo es un día la vento o cómo? No, 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 yo que soy joven. Es un doble voto para usted, en su juventud, que es un equipo de parolítico. Pues, sí, o sea, es una gran responsabilidad, o sea, de que yo asumí, digamos, como técnico, director técnico de ellos, pues, yo sabía, digamos, la responsabilidad en la que me estaban metiendo, pues, pues, es un gran reto, a mí me gustan los retos. Y, y, digamos, yo soy joven, tal vez no tengo mucha experiencia, pero, trato de hacer mi trabajo lo mejor posible, pues, he tratado de darle a los chicos una nueva idea de juego, y me ha gustado cómo, 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 cómo se ha reflejado en la cancha. Creo que me está agarrando un poco y creo que eso se ha reflejado en la cancha. Hemos, hemos sido más ordenados que en otros, en otros torneos anteriores, en otras experiencias que ellos han tenido anteriormente, hemos hecho diferencia en esto porque hemos hecho más ordenados a la hora de defender. Algo de que destacó que en este torneo nosotros, en defensa, hemos sido muy buenos. No sé si ustedes se han fijado, hemos defendido muy bien. Y eso es una ganancia para nosotros como equipo, como El Salvador, porque siempre se pretende de mejorar, pues. Pero, sí, ahora sí, en caso de la defensa, hoy perdieron por... Sí, 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 claro, por lo que yo te decía anteriormente, de que, de que digamos, el equipo de México es muy, muy superior, muy superior y que nosotros ahora no íbamos a desgastarnos. O sea, mañana tenemos, mañana tenemos nuestra final. Ahora yo no iba, no iba a matar a mis chicos. Yo lo necesito, o sea, yo lo necesito para mañana. Porque estaba muy difícil en que nosotros diéramos 100%, 100% ahora. Estaba muy difícil contra México. Entonces, se me podía lesionar, por ahí andaba alguno también con un poco de dolor muscular. Pues, todo eso tenés que verlo. Entonces, yo lo contemplé y lo necesito para mañana. Mañana van a dar, sí, 110%.